Música Brindar mejor infraestructura para el beneficio de los estudiantes de educación básica es una de las prioridades del gobierno municipal de Zapotlán el Grande. Hoy, el presidente municipal Alberto Esquer entregó bonos económicos a seis escuelas del municipio para consolidar la construcción de domos protectores para la activación física de los alumnos al aire libre. Una de nuestras principales preocupaciones y uno de nuestros principales objetivos fueron los niños y las niñas de Zapotlán. Por eso echamos a andar un programa bien padre, que fue uniformes, mochilas y útiles gratuitos. Hoy es un día muy importante para sus escuelas. Les estamos entregando dinero en efectivo a los padres de familia y a los maestros para que ustedes coticen, liciten y construyan su logo también con la formación de los padres de familia. No podemos tener un mejor futuro si no tenemos mejor educación, mejor preparación, más valores, más principios y más formación para nuestros niños. Reconozco que sin el recurso económico que hoy recibiremos, tardaríamos más tiempo en lograr este sueño. De parte de los padres de familia, de los maestros, alumnos de las escuelas y su servidora, reciba usted y su equipo de trabajo que conforman el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, nuestro sincero agradecimiento por el apoyo y nuestro reconocimiento por su trabajo. La verdad, un agradecimiento al señor presidente, que de alguna manera enfoca sus reflectores hacia nuestra niñez. Estoy muy contento por mis niños, porque me lo habían pedido a gritos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Habíamos intentado iniciar, pero con este apoyo económico que nos están brindando, pues obviamente vamos a complementar. No, pues muy bueno, buenísimo, porque ya los niños ya no se van a mojar, no van a, bueno, van a tener la sombra en la cancha, pues, donde juegan. Y ahí, pues cuando nos hacen que alguna actividad ya para los papás, pues también vamos a estar en la sombra, muy bueno. Entonces, ahora que se arrancó con lo que es el programa de domos protectores por medio de la presidencia, es que nos dijimos, de aquí somos, de aquí somos. Y entonces, pues, algo de la aportación de los padres de familia, con lo que nos está aportando lo que es la presidencia, pues vamos a concluir en este año, yo creo que ya ese domo. Súper satisfecho, sin más por los niños, porque si nos faltaba un techado en lo que es en la escuela. Sinceramente, el apoyo que se nos brinda a través del ayuntamiento nos ayuda a concluir con un proyecto que tenemos dos años de haberlo iniciado. Gracias al trabajo que se ha hecho, que ha hecho el ayuntamiento, gracias al trabajo de los padres de familia y, pues, gracias al trabajo conjunto. Estuvieron siempre al pendiente y siempre a tiempo respondiendo todas nuestras dudas, apoyando en especial, bueno, el licenciado Alberto Esquer y el coordinador, el arquitecto Gustavo Leal, que siempre, en realidad, ha estado muy al pendiente y nos han, pues, dado la mano para, como bien dice, en conjunto, entre ellos, nosotros y también un reconocimiento a nuestros maestros, bueno, pues, poder llevar adelante este proyecto.